Breves delegacionales El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio Toledo Gutiérrez, destacó que en el presupuesto del próximo año las 16 delegaciones recibirán un total de 34.168 millones de pesos, la cifra más alta en los últimos años. El diputado perredista sostuvo que en 2006 las delegaciones solo recibieron 17.718 millones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que recibirán en 2017. Esta semana inició la llegada de las piezas de la nueva planta de asfalto de la Ciudad de México, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, que sustituirá al equipo utilizado desde hace 34 años, informó la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino. Señaló que las piezas provienen de Colorado, Estados Unidos, donde se fabrica el equipo que permitirá controlar emisiones de mezclas asfálticas mediante el uso de cámaras de filtros que capturan el polvo del proceso de secado. La delegación Cuauhtémoc informó que en el transcurso de este año, 32 calles de la demarcación fueron rehabilitadas con obras de drenaje, repavimentación e instalación de luminarias, lo que ha inhibido los índices de inseguridad. De acuerdo con un informe de la Dirección de Obras Delegacional, tan solo en la colonia Doctores fueron instaladas luminarias en 31 calles, además, 8 fueron repavimentadas tanto en banquetas como en guarniciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.